Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, estimadas y honorables hermanas de todo el mundo. Aquí estamos otra vez con todos o algunos de mis sobrinitos para mandaros una felicitación de corazón. Os decimos, Así que, inshallah, pedimos a Allah que acepte nuestro Ramadán, que acepte todas nuestras ibadat y que acepte nuestros actos de adoración. Inshallah, mis sobrinos, os quieren mandar un saludo de su corazón al vuestro. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me llamo Ridwan, A'id Mubarak. As-salamu alaikum, me llamo Romay, A'id Mubarak. As-salamu alaikum, me llamo Ismail Mubarak. As-salamu alaikum, soy Mimun, A'id Mubarak. As-salamu alaikum, soy Firdas, A'id Mubarak. Mira la cámara y repite la otra vez. As-salamu alaikum, soy Firdas, A'id Mubarak. Venga, as-salamu alaikum. As-salamu alaikum. ¿Cómo te llamas? Dayan. Rayan. A'id? Mubarak. Muy bien, masha'Allah. Así que, inshallah, pedimos a Allah, subhanahu wa ta'ala, que estéis disfrutando, como yo esté disfrutando con mi familia. No os olvidamos y pedimos por toda la umma del profeta Muhammad, sallallahu alaikum, y os decimos de corazón A'id Mubarak, a la de tres, una, dos y tres. ¡A'id Mubarak! Taqabbala Allah minna wa minkum. As-salamu alaikum.